esto por acá operando con una tribanda de 7 elementos una réplica de la antena force 2 f3 con tres elementos para 10 metros 2 para 15 y 2 para 20 es una antenita una antenita tribanda ok o mi amigo juan por acá es juan juan también al 100% mucho gusto hablar con usted me diga y cuál región de argentina su ya que es un ciudad de ok permiso qrp permiso lima uniforme 1 charlie oscar papa qrp joao a ver si es roger no lo puedo creer bueno bueno yo no lo puedo creer papá yankee 2 gol tango alfa esta es lima uniforme one charlie oscar papa hernán por buenos aires estoy con el qrp chino el usd x el sdr estoy con modo batería viste el que viene con el parlante al lado del display no lo puedo creer yo supuestamente está tirando 5 vatios y me estás dando un 5 7 s8 te recibo por acá gracias por el cuello después hay en mi canal de youtube voy a subir el video gracias por acá papa shanky 2 gol tango alfa voy a tu cambio lima y uniforme 1 charly oscar papa en qrp por ciento y por buenos aires unión 1 charly oscar papa barrado y rp está aquí en mi logro y por acá vamos a hacer los dos obvias no sé si usted ahí tiene uno no tengo uno otro logro pero por acá voy a colocar aquí parado parado quiere también en mi logro ok a un equipo chino el equipo 8 bandas si ahí después yo no me anote barral fase no me anote es barra qrp común lima uniforme one charlie oscar papa cine slash cine slash ok only call sign solo el usd x ahí busca después en youtube mi canal lima y uniforme 1 charlie oscar papa que voy a subir este cuecio y vas a ver el equipo pues él es papá yankee 2 gol tango alfa joao lima y uniforme 1 charlie oscar papá a 100 por cento hermano lima unión 1 charlie oscar papá estar aquí loguien estar aquí loguien este equipo es muy muy fuerte es muy muy bueno ok es un equipo que yo para acá ya es un equipo chino equipo muy muy valiente ok buena suerte para usted mi hermano hermano deja ver si se encuentra juan lima unión 9 delta japán japán está en la frecuencia en la frecuencia claro no está más no está más ok hermano suerte buena casada aproveite ahí este es un bello equipamiento ok es un bello equipamiento él es muy pequeñito muy pequeñito y yo para acá ya operé el equipo chino que usted está utilizando trabajando en el momento ok gracias gracias por este contacto lima unión 1 charlie oscar papá 73 desde brasil papá yankee 2 granada tenerife argentina chao amigo 8 bandas un equipo de 5 watts un equipo de 5 watts lo preso muy muy barato en la prosaete ebay en china a cerca de aproximadamente 100 dólares 100 dólares un equipo que aquí en brasil cuesta aproximadamente 600 600 reais un equipo de bajo costo mas muy fuerte la modulación es perfecta y bajo costos los chineses van de no dominar el planeta ok ok daniel lima unión 3 delta japán deja ver aquí tengo otra estación de la república argentina adelante pey grega 2 con fritango america goody company lima unión 3 delta japán lima unión uno está es charlie oscar papá está si si yo estaba queriendo probar el micrófono de palma pero me parece que no me escuchaba así que después lo voy a probar local acá con un amigo en 40 metros gracias por el contacto al único que escucho esa voz así que bueno después la seguiremos en otro momento te mando un abrazo y muy contento por el cuestion 7 3 amigos parabéns ok 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 herman veja si veja si escuta daniel daniel está con la frecuencia lima unión 3 delta japán adelante daniel hasta el dani está el pirado un abrazo fiquen a vontade buena casada bueno joao mandale un abrazo mi profesor mi profesor no chiste 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 gran amigo daniel abrazo parabéns 7 3 gracias por el contacto gracias 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 buena casada aproveite ahí suerte con el equipo y la fila estaciona y su señal muy fuerte continúa muy muy estable aquí en la banda 10 metros bueno eh de hoy para acá para 80 metros un cuestion local ok eh daniel abrazo fuerte 7 3 para usted extensivo a todo su shaque hasta pronto saludos muy grande cq 40 cq 40 cq 40 cq 40 lima y uniforme 1 charlie oscar papa llama general y queda atento cq 40 cq 40 cq 40 cq 40 lima y uniforme 1 charlie oscar papa llama general y queda atento ahí me acerque al micrófono mira hola 1 2 3 4 5 probando cq 40 cq 40 cq 40 cq 40 cq 40 lima y uniforme 1 charlie oscar papa llama general corral y queda atento en la banda de 40 metros cq 1 1 carl cac cq c c c c c c Alfa, gracias por responder a la llamada, además, y bueno, qué bueno que estés ahí probando equipitos nuevos, es una hermosa tarde para estar jugando con los chicos. Acá te saluda también el instructor, el instructor te está saludando, y me cuenta que está buenísimo tu canal de YouTube, así que bueno, será un honor estar ahí formando parte. Voy a volver a casa y a mirar videos, ya estuve viendo unos cuantos videos de gente que fue subiendo cosas, y es cada vez más apasionante ver cómo fueron haciendo todo y cómo a favor estaban. Estuve viendo también los operadores en Malvinas, así que bueno, está buenísimo saber que estoy conversando con un compañero que transmite información, que agradece muchísimo a nosotros que estamos aprendiendo, que nos hace más llevadero y que nos hace más cercano, además, más familiar. Con esto porque en mi caso, absolutamente nadie del círculo, mi entorno, tiene que ver con la radiovisión. Así que muchas gracias por subir contenido a las redes. Lima Unión 5, Charlie Bravo Alpha, en práctica operativa, operador Florencia. Este es Lima Unión 1, Charlie Oscar Papa, Hernán por Almagro, que retorna. Bueno, Florencia, gracias ahí. Saludos retribuidos al instructor. Sí, se trata de compartir la mayor cantidad de información que se pueda y sobre todo que sea fiable, ¿no? Y que sea sencillo para la gente que le cuesta ahí configurar ciertas cosas, que le sea sencillo viendo los tutoriales en mi canal. Bueno, un placer enorme. Espero que la próxima ya sea con tu señal distintiva propia y te dejo seguir llamando. Un placer para mí y bueno, como te dije, espero encontrarnos nuevamente pronto vía radio. Lima Unión 5, Charlie Bravo Alpha, esta es Lima Unión 5, Charlie Oscar Papa, Hernán en QRP, con 5 vatios y una G5 RB. Hasta la próxima, Florencia, 7-3. Lima Unión 5, Charlie Bravo Alpha, que sigue. 7-3 para vos. Hernán, saludos. Lima Unión 5, Charlie Bravo Alpha, que sigue. 7-3 para vos. Lima Unión 5, Charlie Bravo Alpha, que sigue. 7-3 para vos. Lima Unión 1, Charlie Oscar Papa, operando QRP. A ver Silvia si me estás copiando. Lima Unión 9, Lima sierra Charlie. Lima Unión 1, Charlie Oscar Papa. Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa Ahora sí, mi respuesta, hay un poquito de ruido ahí Lima Uniform 9, Lima Sierra Carly 5, Oscar, tu reporte de señal a la familia de estación Muchísimas gracias por la persona que te acompañe Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa Lima Uniform 9, Lima Sierra Carly Perfecto, Silvia, gracias 7359 por aquí tu reporte Roger, chau chau, hasta la próxima Gracias por hacerse presente y acompañarme Y tener 30 semanas, a próximo encuentro Lima Uniform 1, Charlie Oscar Demasiado, demasiado te escucho, Hernán Casi, casi 20 decimales sobre 9, Hernán Casi 20 decimales sobre 9, decime con qué está, qué es lo que está gustando Porque bueno, así empiezo a creerte o no Bueno, perfecto, ahí bajó mucho el audio, te estoy filmando, eh Estoy filmando así me crees Ricardo, estoy con un QRP chino de los CDR Y estoy tirando en este momento 6, 7 vatios aproximadamente Te escucho 5, 9 más 10 por acá, ese es tu reporte, adelante, cambio Bueno, 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 bueno Ok, que está con un QRP chino, que está con 67 vatios La verdad, bueno, te felicito, eh, te felicito, Hernán Creo que esos son hasta 8 vatios Creo que tienen hasta 8 vatios Hasta 8 vatios, pero Realmente te felicito, hermano, te felicito, te estoy disfrutando Le estoy diciendo que casi, casi con 20 decimales sobre 9 Yo estoy con no mucha más potencia de vos, bueno 40, hola Miren los picos los llevo a 50 vatios, 45 vatios más o menos Tengo un poquitito de rode, hola Tengo un poquitito de rode ahí Y no llega, no llega a los 50 vatios Estoy con el 7 bravo, estoy con el fototango 7 bravo, Hernán Ok, pero la verdad, felicitaciones, che Felicitaciones No sé cuál de los equipos esos que andan ahí chino es Pero realmente, eh, te felicito Ahí tengo un amigo que tiene uno de telegrafía de esos chinos Es chiquitito, es un tamaño, no sé Tiene 5x5x2 de espesor Y hace contacto en telegrafía de dos manos, che ¿Qué te parece?